¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Ramiro y el día de hoy estamos en Bondi's Barnyard Y bueno, es un juego que me encontré por GameJolt, tengo muchos nervios Niño perdido, un niño se perdió en Bondi's Barnyard en su cumpleaños La madre del niño puso un reporte a las autoridades locales, el restaurante dice que no hizo nada malo Pero han duplicado su seguridad con el guardia de seguridad, ¿no? O sea, nosotros no somos el guardia, nosotros somos el niño perdido en el restaurante, ¿sabes? Una AM, Fresh Meat, carne fresca, ok Vaya nombre curioso para esto, pero bueno Hold down, left click to open chaos, a ver, para Para respirar No le hagas click a nada Don't let click at all, si la cámara está prendida Ok, podemos checar las luces, cerramos y abrimos la puerta 88 Ok, básicamente, así podemos respirar, ok Ah, me hace el oxígeno, ok, a ver Ok, mamá, ¿qué hago te va a proteger? Ah, les escuchó algo acá Ok, así podemos respirar Me tengo que aclarar que yo soy terrible para los juegos de terror, ¿sabes? Ok, tenemos que es, estamos como en un bar de helados, tal vez Escuché movimiento por la izquierda Estamos adentro del animatrónico de Mamacau, ¿verdad? ¿Qué pasa si no respiro? ¿Me puedo morir de asfixia? Oh, hey, what's up, bro Ok, le cerramos la puerta al puerco, a ver Ok, perfecto Respiramos Ok, todo por ahora demuestra ir tranquilo, ¿no? Todo está muy tranquilito, todo está muy chilling Ok, el cerdo se mueve dos veces, como podemos escuchar Se mueve dos veces Y la tercera ya llega, ¿no? Ya llega, güey ¿Qué pasa si le doy click a la cámara? Hola, burger, hijo de tu pinky madre Si tocas lo que sea cuando la cámara te está viendo Bueno, está viendo a Cao El guardia va a electrocutarte O sea, finge estar muerto Hola, cerdo, ¿cómo andamos, bro? Estoy chilling A ver, le cerramos ¿Qué pasa si le abro? ¿Ah, sí, se fue? Ok Apenas van 17 minutos Le quiero cerrar porque tengo el presentimiento de que justo se va a activar la cámara, ¿sabes? Cerdo ¡Ay, burger, hijo de tu pinky madre! 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 Hey, look, buddy I'm an engineer Suscríbete al canal ahora mismo Para llegar a los 100,000 suscriptores Don't let them put you on your knee ¿Y si estoy atrapado en este traje? ¿Por qué simplemente no grito, ¿sabes? ¿De qué? Ay, oh, ah ¿Cómo puedo prender estas luces? Para empezar, si soy un niño atrapado en este traje O sea Oh, no tengo la capacidad de escapar del traje Pero puedo prender las luces ¡Bruh! Ahí viene la cerda bastarda, maldita Tengo que estar al tiro de que, de que ¡Ay, ay, ay! Ahí podemos ver el animatrónico Ya, bro, no te me tardes tampoco, ¿eh? No te me pases de listo, carnal Está bien que sí, pero no, ¿verdad? 1.52 de la mañana Dios plan El cerdo está en la puerta ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hora sobrevivida! Nice Ok, feliz cumpleaños Che, que yo Para tu cumpleaños te voy a dejar ir a Bungie's 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 Eh, ¿qué es eso, bro? Ay, tú te ves tan afilado como una salchicha Te ves tan afilado como una salchicha En la salchichita El pollito salchicha Estoy construyendo una casa ¿Qué materiales debería usar para ello? Vamos a leerlo con voz de Patricio ¿Qué materiales debería usar para ellas? ¡Eh, eh, eh, eh! Voy a subir ¡Ay, ay, voy a subir más lento! ¡Ay! Yo digo que, ¿no? Ah, yes, of course, Tross Thank you Claro Gracias, bro El tremendo cazón Let's go, bro Count, chip Cuenta ovejas ¡Ay, no! ¡Ay! Me va a matar mi propio personaje ¡Ay! Ok, básicamente El borrego Es como chica, ¿no? Es Bonnie y chica Ok ¡A la burger! Cierrele, cierrele, cierrele ¡Ay! ¡Ay! Ya, ya se fue, ¿no? Ok, 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 ok Aguas con la cámara Lo voy a cerrar Es que le quiero cerrar A la burger ¡Ay! Brother, es que cuando A ver, va uno Y dos, ¿no? Dos Es que me da cosa Pensar ¿Qué va a pasar Cuando la cámara Me esté viendo Y un personaje Está fuera de la puerta ¿Sabes? No la voy a poder cerrar Cierre Ok ¿Tú ya te fuiste? Sí ¡Oyito! ¿Qué es esa cosa? ¡Ay! ¡Ay! Oh Ok Viene la borrega Cierre Ya se fue Perfecto ¡A la bestia! Me quitó un buen de oxígeno Todo esto, bro Cierre ¡Ah, la bestia! ¿Cómo se asomó el vato? ¡Ay! We're surviving, man We're going through this We're going through this stuff Lucky there's a family guy Lucky there's a man Who positively can do All the things that make us Hora sobrevivida Oh, yeah All right, man ¡Hola! Hola, pollito ¿Quieres ser mi compañero por hoy? ¿Puedes contar todas estas ovejas? ¿Cuántas ovejas hay aquí? ¿Una o veintiuno ovejas? ¿Cuántas hay, bro? No sé No sé Déjenme saber en los comentarios Ya que ustedes pues son más expertos en esto ¿No? Yo no aramo tanto las matemáticas Pero yo me atrevo a decir Que hay Veintiuno Justo como mi edad Veintiuno Veintiuno ovejas ¿Cómo no? Ah, bueno, gracias ¿Pero cómo que no hay veintiuno ovejas, carnal? Ahí claramente veo veintiuno Digo, no sé yo No sé No sé qué opinen ustedes Meet and Greet Ok, entonces El siguiente enemigo Que tenemos que enfrentar Lo tenemos que vencer A base de linternazos ¿No? Se mueven ya más rápido Hola, borrega ¿Cómo estás? ¡Aaah! ¡Qué la purga! ¡Qué la purga! ¡Qué la purga! ¡Qué la purga! Todavía no se había ido ¡Aaah! 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 ¡Maldita borrega! No, no te creas, Ralsy Todo chido Saluda, Ralsy Hola Cuenta las ovejas Hay una oveja Cierra la puerta ¿Qué? ¿Hay un niño perdido? Debo electrocutar robots ¿Qué es eso de buscar? ¿Qué es eso de Si veo algo sospechoso Ir a investigar? ¡No, no, no, no! ¡Alúmbralo, alúmbralo! ¡Uy! Ok, ese es el Ese es el que tenemos que alumbrar ¡Uy! La oveja Cierrele Ok Ok, 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 ok ¡Pollito pío! A ver Mátame, pollo ¿Eso qué? Triste angry bird, hombre Si dejas la puerta abierta Cosas van a entrar Ok Está bueno este juego La verdad por ahora Está muy divertido No voy a mentir Es divertido O sea A mí los juegos de terror Me dan mucho miedo Pero es que son divertidos Siendo sincero, ¿sabes? Es muy divertido Para defenderte del chamaco Tienes que iluminarlo Las puertas no lo podrán detener Eres un naiku Si quieres pasar la noche Tienes que sobrevivir Y si pues no lo haces Hoy te vas a morir Ok, entonces Ahí la borrega La borrega estúpida Ok Entonces ya tenemos varios problemas Tenemos la cámara Tenemos al cerdo El borrego El pollito pío Y 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 el pollito pío Ok, hay que tener cuidado Con qué puerta le cerramos Al pollito pío, eh Porque Ahorita vi que viene De las dos direcciones Y si se puede ver En qué dirección viene No me hagas esto No me hagas esto Ok No sé si la cámara Se desactiva Cuando viene un robot O algo Cierre Ya se fue este vato Simón Ahí viene el pollito pío Ahí se estrelló Contra la puerta Uy La borrega Cierre Ok La bodega urrera La campeona De los precios bajos No sé por qué me acuerdo Me acabo de acordar Del Robles Cuando Cuando gana algo De FNAF Así Dice Acá Estúpido Idiota Y no sé por qué Me da tanta risa ¿Sabes? ¡Ya! Bienvenido a la granja De Bondi Soy Bondi Por su tío grampa Tengo algo en el equipo A ti Soprale cuando estés listo Uy ¿Qué creen ustedes Que va a pasar? Ah El vato De alguna manera Se incendia Dos Le cae el pastel En la cara Tres Le muerde la cabeza El pollito al vato O se come el pastel Responda ahora Desde su casa Responda Responda Esto no es un chiste Responda ya Es más Suscríbete No, no, no Suscríbete Ok, ya A ver Le soplamos ¿Por qué era tan flamable El vato? O sea ¿Qué rollo A la burger? No le toques Carnal Sí Creo que la cámara Se calma Cuando Cuando aparece algo Alúmbralo No me hagas esto Bro El cerdo está del lado No me hagas esto Bro Ay no No manches No estaba Ok Me asusté What the fuck ¿Y qué? ¿Y qué se movió? ¿Ahora sí está ahí? Ok No manches Pensé que el cerdo Estaba al lado Sí me saqué Un sustote A la burger No me hagas esto ¿Voy a ver? ¿Qué es lo que se movió? ¿Qué es lo que se movió? No me hagas esto El oxígeno. Ok, we good. Al menos tengo la tranquilidad. ¿Verdad? Entre comillas. De que si la cámara está activa no hay nada. No manches, se viene el pollo dos veces. Qué friados. Hermano, literalmente el vato. No me hagas esto. Se me va a acabar el oxígeno. No me hagas esto. Justo pasó la borrega a la puerta, bro. A la burger. Qué buena suerte. Qué bueno que dejé la puerta cerrada. Qué bueno que el pollo Juan. Corrió dos veces. El pollito pío. Hermano, el pollo dijo de aquí soy. Empezó a correr dos veces, ¿sabes? Ahí viene el pollo Juan. Sobrevivimos. Mira. All right, bruh. Decimos. Hola. No te preocupes. No te preocupes. Whatever it is, I'll protect you. I promise. Hazte pa' allá. Tengo un arco. Y no tengo miedo a usarlo. No tengo flechas, pero... Sirve. Y si es un arco real, ¿eh? Pa' que no digan de... Ok, no tenemos lore. Esta vez es literalmente nada más. ¿Eh? A ver, como... A ver, siento que programaron mal a la vaca. Y secuestran niños disque protegiéndolos, ¿sabes? Pero eso lo único que hace es asfixiarlos. Porque si los encierras adentro de ti... A ver, hija de tu pin, qué madre vaca. No creo que si encierras a un niño adentro de un lugar se va a sentir seguro. O sea, lo vas a ahogar, hija. Soy como un vaquero, ¿sabes? Estoy listo para disparar así de que desenfunda. ¿Sabes? Listo contra cualquier amenaza, bro. Pollo Fernández. Hasta la burger, hasta la burger. Hasta para allá. Ok, ya. Dejo mi poste de vaquero, ya es suficiente. Ahí, hágase para allá, don. ¡Ay! Más tieso que... ¿Cómo se decía? Estaba más tieso que el obelisco argentino, brother. Hasta para allá, carnal. No. 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 ¿Pollito pío? En la radio. ¡Ah, hay un pollo! Se estrelló con la puerta, imbécil. ¡Ay! Quieto. No pico nada. Vete de cabro. ¡Vámonos! Ábrele, ábrele. ¡Alúmbralo, álúmbralo! ¡Alúmbralo, álúmbralo! Ahí está. Uy, me tardé, ¿eh? Me asusté. Pensé que me iba a matar. Cierro. Ok, cada vez que le cerramos la puerta a alguien, o cada vez que vencemos a alguien, nos da energía. O sea, que God. ¿Ves? Ok, eso de tomar en cuenta, ¿eh? Chapo y topío. ¡Estúpido! Quédate afuera, bro. Ahí alumbra. Oveja. Cerdo. Adiós. Ahí viene la oveja. Cuidado. ¡Ay! ¡Ay! Si se mueve la oveja, ahí está. ¿Viste, bro? Cuéntate conmigo, bro. Cuéntate conmigo. ¡Ay! Me asusté. A ver. Poyito pie, Fernández, Fernández, Domínguez. ¡Pero cierra la idiota! Casi la riego. No le pegué bien a la puerta. Ok. 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 Uy. Cerdo. Sí. Sí, no. Gracias. Gracias a la... Gracias que la cámara... Es que... Sacas que la cámara es una condicional de balista burger. O sea... Qué bueno que la cámara se desactiva cuando hay algo. O sea... Eso es bueno. Es una señal de... Eres libre. Es una señal de... No es... La cámara no es una cadena que te ata, que te maten. La cámara es literalmente un... Uy, quieto. Pero por un momento. Entonces... Cierre. ¿Estás bien? Cierre. Cinco cincontra y nueve, por favor. ¡Oh! ¿Qué? ¿Por qué se cerraron las puertas? Bro. 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 Seis uno de la mañana. ¡No! ¡Bro! ¡El oxígeno! ¡Abre la puerta! ¿Qué fue? Tragedia golpea. Niño perdido ha sido encontrado... Muerto dentro del restaurante. El niño de alguna manera se subió a un robot... Y luego se sofocó hasta la muerte en la mañana. La policía está investigando al guardia nocturno... Que de alguna manera no se dio cuenta que el niño estaba en el edificio... Lentamente muriendo toda la noche. El fin. ¡Uuuh! Y ahí podemos ver como que en los dientes de la vaca... La mano así forzada como que el niño intentó... Como que el niño intentó romper los dientes para escapar o algo. A la burger, bro. Extras. Tenemos a los personajes. Tenemos a Bondi. Bondi normal. Grice the pig, ¿ok? Forally the sheep. Me encanta este personaje. No creo que sea... No creo que sea tan obvio. ¿Por qué? ¿No? Porque me gusta este personaje, ¿no? No, no creo que sea tan obvio, ¿no? Aunque obviamente se ven diferentes. Es que el chickling se ve literalmente nada más como... Withered Chica en dos patitas. Es como si fuera una combinación de un Goomba y Withered Chica, ¿sabes? Cow the cow. Ok. Molten Bondi. Este es con el que estábamos peleando ahorita. Pablo la tortuga. ¿Eh? Pablo la tortuga nunca salió, bro. Tori el toro. ¡Eh! Tori el toro. O sea, en español tiene más sentido. Tori the bull. Yeah. Tori el toro. Ok. Bjorn. Bjorn. ¡Eh! Ese es el... Ese es el... Bjorn es el nombre del hijo de PewDiePie, ¿verdad? Yeah, creo que sí es el nombre del hijo de PewDiePie. Madre. Mother. Nada más así, ¿sabes? Geet. Hey, what's up, bro. Hey, what's up. I can't know, bro. Este es mi animatrónico. Da. Quiero aprovechar para mandar un gran saludo a... La randomizada. Rainbow Slime YouTube. Rubén G1487. Maxi Pro. Emi 2616. Tagoon Pond. Fer el Gamer 12. Lupe Ramírez. Papu Sandy Belzebú. Y William Tripode. Ya sabes que si quieres ser saludado en el siguiente video, compártelo, suscríbete y revienta ese botón de like. Y coméntame, ¿qué te parecen los videos? Ok, este es el jumpscare de Bondi, el normal, ¿sabes? O sea, ese no lo vimos. Este creo que sí lo vimos. El de la oveja también. Este también. Ah, pues de los dos lados. Es cuando se cierra el robot. Este no lo vimos. Este tampoco. Y Bjorn. Y madre, a la bestia, este sí da miedo, ¿eh? Uy, este también, ¿eh? Así como que el saltito, así como... Ok. Muy bien, muy bien. Y bueno chicos, por aquí voy a dejar el video. Revienten ese botón de like, suscríbanse. Métanse al servidor de Discord para que vean y pasen momos. Suscríbanse a mis otros canales donde subo más contenido. Coméntame qué otro juego quieres que juguemos. Y sin más, este ha sido Ramiro y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. 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 Bye.